Una preocupación genera en nuestro país el aumento de problemas relacionados con la salud mental de los chilenos y las chilenas, a los que también se suman las altas tasas de depresión y ansiedad. Para analizar este escenario nos acompaña hasta ahora Ricardo Araya, médico psiquiatra de la Universidad de Chile, doctor en Epidemiología y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenos días. Encantado de estar contigo y con tus auditores, Nicolás. A ver, comencemos primero con su balance y su mirada con respecto a la situación de salud mental en Chile. Hay varios factores y elementos que vamos a ir comentando durante esta conversación, pero actualmente en qué terreno estamos con respecto a este punto. Bueno, yo te diría que hemos avanzado. Partamos por ahí, partamos por lo positivo. Buenas noticias. Sí, es bueno tener buenas noticias al volver a la semana laboral. Bueno, hemos avanzado, hemos avanzado en algunas cosas. En otras todavía estamos atrás y tenemos mucho trabajo por hacer. ¿En qué hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado primero que nada en que el tema ya se conversa y se conversa abiertamente y se conversa en todos los niveles. Se conversa en la casa, se conversa en el trabajo, importante, ¿no? Se conversa a nivel gubernamental, a nivel de toma de decisiones, etc. En ese sentido, yo creo que hemos avanzado bastante. ¿En qué cosas tenemos que avanzar y avanzar bastante rápido? Yo pienso que uno de los temas claves, y ya está en la agenda del gobierno, hay promesas al respecto, que es en el aporte que el gobierno está dispuesto a hacer para el presupuesto de salud mental. Este es muy bajo, bajo a nivel regional y muy bajo a nivel global. No se condice con la situación de un país de altos ingresos como nosotros hemos sido clasificados. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Doctor Araya, quiero quedarme con este primer punto. Usted dice, se habla de salud mental en Chile, desde la política pública, desde la política sanitaria, en las casas, y creo que también es bien relevante, no sé si está de acuerdo conmigo, en que se reconoce cuando uno tiene un problema de este tipo, cuando uno tiene depresión, cuando tiene ansiedad, cuando tiene angustia, cuando antiguamente era conocido o considerado por la gran mayoría, digamos, de la sociedad chilena, como un signo de debilidad, como un problema. Ahora se entiende como que hay que conversarlo y reconocerlo en el primer paso, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que es así. Ahora, todavía existen muchas vacilaciones para hacerlo. Algunas de ellas explicables, porque la realidad es que para mucha gente, por diversas razones, ¿no? Por un lado está aquí de que hay bastante desinformación en torno a qué es lo que son realmente los trastornos mentales, y aún menos sobre qué es lo que es esto de la salud mental. Y aún hay muchas cortapiezas, ¿no? O sea, no es simple reconocer que tienes un problema, un trastorno mental, tiene implicancias laborales, puede tener implicancias en tu futura vida laboral, tiene repercusiones, ¿no? Todavía hay muchas cosas, digamos, que no solamente en el sentido de que de que puedas o no puedas tener acceso a una licencia médica o que en el trabajo entiendan lo que te está pasando, sino que también cosas que tienen que ver con cómo los potenciales empleadores que podrías tener en el futuro que puedan pensar en torno a esto, si tú vas a ser una persona que vas a poder desempeñar una tarea determinada. En fin, todavía hay un poco de vacilación de poder decirlo y salir del clóset, como le digo yo, ¿no? Salir del clóset y decirlo. Ahora, ¿cuándo se define o cómo se define un trastorno mental o un problema de este tipo? Y tomando lo que usted decía, doctor, en términos de la desinformación o muchas veces la falta de formación al respecto que tenemos los chilenos y las chilenas. Sí, bueno, la realidad... Y qué bueno que me hagas esa pregunta, Nicolás, porque yo creo que la cosa de la salud mental es un tema más global que tiene que ver con de qué manera podemos tener vidas que sean más llevaderas, con un buen bienestar, en los cuales podamos desarrollarnos como personas útiles para la sociedad, ¿no es cierto? El trastorno mental es como un extremo dentro de esto, es la pérdida de esa salud mental a un nivel ya en el que tú ya no puedes funcionar de manera normal. O sea, por un lado, en el trastorno mental existe esta cosa que aparecen cosas que no tenías antes, que nosotros le llamamos síntomas, ¿no? Ya no me puedo levantar en la mañana, me siento muy cansado, no tengo interés en nada, lloro todo el día, dejé de comer... Síntomas. Y por otro lado, están que esos síntomas están asociados con un nivel que te va generando un nivel de discapacidad. Tu funcionamiento se ve alterado. Ahora, cuando esas dos cosas aparecen, es cuando nosotros hablamos que hay un trastorno. Hemos salido ya de lo que podría ser esperable como normal. Le quería preguntar, doctor Araya, los efectos que ha dejado, me encantaría decir dejó, pero seguimos en pandemia, los efectos que ha dejado la pandemia, obviamente en un contexto distinto, lo hablamos muchísimas veces aquí en el programa en términos del efecto en la salud mental que tuvo las cuarentenas, las restricciones, la situación social, el no vernos, el llamar a no verse. A su juicio, ¿cómo ha dejado esto de la pandemia en términos del contexto y el escenario que estamos conversando? Bueno, hay dos cosas que ver ahí, digamos, en el corto plazo y en el largo plazo. Y la realidad es que los efectos de la pandemia están aún por verse, sobre todo en el tema de la salud mental. Hay muchas cosas que están recién empezando a emergir y van a pasar muchos años antes que realmente nos demos cuenta de cuál fue el impacto que esto tuvo en nuestras vidas, qué marca dejó en nuestro bienestar psicológico, si lo pudiéramos decir así. Ahora, en el corto plazo, lo que sí sabemos es que sí, efectivamente, ha tenido un impacto y no es sorprendente que esto sea así. La vida nos cambió de un día a otro de una forma tremenda, niveles de incertidumbre que nosotros no estábamos dispuestos a manejar, que hay incertidumbre seria, porque estaba destruida de por medio. Un forma de comportarnos diferente que nosotros no teníamos, tuvimos que aislarnos, meternos dentro de la casa, ponernos mascarillas, en fin, comportarnos de una manera muy diferente. Ahora, esto no fue por un tiempo corto, fue un tiempo prolongado, o sea, fue un experimento social masivo. Ahora, lo que vamos sabiendo poco a poco es que, efectivamente, estas cosas sí han tenido un impacto. Por ejemplo, de los jóvenes, sí sabemos que, efectivamente, hay mucho más trastorno mental, hay mucho más demanda por asistencia, y en los adultos, al parecer, también existiría. O sea, yo creo que es como, no es necesario ni siquiera estudiarlo, para poder decir que ha tenido un impacto sobre la salud mental de la población. Sí, estaba leyendo, doctor Araya, usted ha tenido un punto y un enfoque bien relevante en términos de la salud mental de los jóvenes. Quería tener su visión respecto a, actualmente, cuál es la situación mental de los jóvenes en Chile, y las diferencias con respecto a otras generaciones que ahora son adultas, pero que, evidentemente, ven este contexto donde, más encima somos de COVID, pandemia, la situación social, la incertidumbre económica, cómo afecta a los más jóvenes aquí en Chile y las diferencias con respecto a otras generaciones también. Y cómo abordarlos, porque muchas veces los padres, los cuidadores de jóvenes dicen, no entiendo mucho, además, con la tecnología, con un mundo hiperconectado. ¿Se suma a eso? Claro, aquí cae el dicho de, en realidad, llueve sobre mojado. La realidad es que nos está lloviendo sobre mojado hace rato. Ya queremos que amaine un poco la lluvia, ¿no? Claro. O por lo menos que alguien le pase un paraguas, digamos. Claro, si podés agarrar un paraguas, vaya a estar un poco más protegido. Qué chuparente, me gusta la analogía que hiciste la del paraguas, porque en realidad eso es un poco lo que se está dando en el tema de salud mental, ¿no? Tenemos que generar un paraguas. Claro. Más que pensar de que se va a despejar y mágicamente va a salir el sol, digamos. Y quedarse mojado, mojándose hasta que, y se va dando la analogía, mojándose hasta que termine de llover, digamos. Que es un problema. Absolutamente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en el sentido de estar preparados. Yo creo que una de las grandes lecciones del COVID, a todo nivel, ha sido el un poco despertarnos, ¿no? O sea, nunca nadie ha esperado que esta cosa, yo personalmente en mi vida nunca pasé, no tengo recuerdos de haber pasado por una cosa de esta naturaleza. Esta es una experiencia que ha sido probablemente la única en mi vida, pero nos obliga hasta cierto punto a prepararnos, y sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? En que tienen que pensar, bueno, a lo mejor en algunos momentos de nuestra vida van a suceder estas cosas, y tenemos que aprender a estar preparados. Y cuáles son, por eso tenemos que aprender un poco más, qué fue lo que... La pregunta tuya es muy atingente. ¿Qué es lo que va... ¿Qué es lo que ha dejado el COVID, digamos? ¿Cuáles fueron las consecuencias a nivel de salud mental, en el caso particular mío, que me interesa? Pero en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ahora, sí, los jóvenes, Nicolás, han sido... Lamentablemente es una de las áreas que ha estado un poco dejada atrás, por diversas razones. Es la salud mental de los jóvenes. Hay poco apoyo a nivel de servicios, por ejemplo. Hay muy poco apoyo, hay pocos especialistas que trabajan en el tema, y por lo mismo hay que pensar de qué manera se podría trabajar con los jóvenes. Y en eso quiero ser bien, bien, bien preciso. Yo creo que no es un tema de que nosotros los más viejos tengamos que decirle a los jóvenes cómo los podemos ayudar. O sea, en realidad tenemos que escuchar a los jóvenes y trabajar con ellos, si es que ellos quieren trabajar con nosotros, ¿no? Y participar, hacer un proceso de co-diseño, ir elaborando algunas fórmulas que permitan darles ese apoyo que ellos pudieran necesitar. Pero ese apoyo, hasta cierto punto, ellos tienen que ser parte de qué es lo que realmente requieren, ¿no? En esta iniciativa que hoy día vamos a conversar en la tarde en la Casa Central de la Universidad de Chile, por ejemplo, que intenta abordar la temática a nivel de las universidades, de los jóvenes universitarios, yo creo que ahí hay un gran tema, digamos, y una gran oportunidad de poder entrar en un proceso de ver de qué manera se pueden hacer estas cosas. Se pueden hacer cosas, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Los jóvenes podrán tener sus ideas, podemos conversarlas, e ir viendo, digamos, qué es lo que es posible hacer, dado la realidad de Chile y de las diferentes universidades, porque las universidades no son todas iguales en Chile. Pero yo creo que lo importante, el mensaje importante es que invitar a los jóvenes a que, si quieren que nos juntemos y que trabajemos y hagamos algunas fórmulas, de qué manera nosotros podemos desarrollar programas y cosas, trabajando con ellos, que pudieran ayudarles a fortalecer su salud mental y salir adelante con todos estos desafíos conocidos ya, ahora, nuevos, y los desafíos que vienen, ¿no? Déjame preguntarle también por un tema, que si uno ve distintos estudios que hemos revisado aquí en el canal, en el programa, una situación preocupante dentro de todo el contexto que hablamos, que es de la automedicación, del uso intenso de fármacos justamente para poder sobrellevar este tipo de situaciones, de trastornos, o muchas veces para, quiero ver si este es correcto el punto, de poder escapar de estas situaciones, especialmente en los jóvenes. Hay muchísima más información, uno puede saber cuál es el fármaco que debe tomar para cierto, pero finalmente sabemos por qué está el riesgo de la automedicación, digamos. ¿Cómo lo ve usted, doctor Araya, este punto? Bueno, yo creo que cuando se trata, dejemos un poco al lado el tema salud mental, prevención, prevención, y pensemos trastorno. Cuando me enfermo, ¿qué opciones tengo? Y básicamente en los temas de trastornos mentales hay dos vías. Por un lado, los medicamentos, te lo estoy simplificando. Por un lado, los medicamentos, y por otro lado, las terapias de apoyo psicológico, hablando. La realidad es que la oferta, la oferta real, digamos, realista, digamos, de lo que los jóvenes y las personas pueden acceder, es variable. Existe en ambos casos, pero la oferta psicológica es en general más difícil de acceder. La oferta psicológica requiere como un compromiso también de la persona, de aceptar, digamos, y tratar de entender qué es lo que me está pasando y de qué manera puedo salir adelante de esto. Y un compromiso de trabajo con tu terapeuta o con tu consejero o con la persona que eventualmente te puede ayudar. La oferta medicamentosa es más fácil hasta cierto punto, porque es un poco que tú te tomas un medicamento y, bueno, y esperas que esto te solucione, digamos, no puedo dormir. Bueno, me tomo una pastilla y espero que vaya a poder dormir. No a todos les resulta, por lo demás. La mayoría de estos medicamentos son regulados, Nicolás, hay que tenerlo claro. Pero yo sé, es real, que existe un mercado negro de todos estos medicamentos. Y en parte también tiene que ver con las dificultades que la gente que tiene de tener acceso a alguien que te pueda prescribir un medicamento, ¿no?, de esta naturaleza, que son complicados, ¿sabes? Tienen muchos efectos adversos. No es tan simple meterse online y ver, digamos, bueno, no puedo mismo tomar una pastilla determinada, porque de repente te toman la pastilla, a lo mejor duermen, pero te despiertas y te sientes muy cansado, muy agotado, y que son efectos adversos de la pastilla, ¿no?, del medicamento que tomaste. Existe mucha automedicación, y a pesar de todas las regulaciones, en todo el mundo, ¿ah? En todo el mundo, la realidad, por ejemplo, la apertura a través de la venta online de cosas ha ido dificultando también ejercer algún mecanismo fiscalizador sobre la prescripción de estos medicamentos, que son restringidos por una razón, no son restringidos porque alguien tuvo un capricho, ¿no? Claro. Yo creo que hay que tener cuidado, hay que ser realista, eso existe, hay que ver de qué forma podemos tratar de regular eso de una forma que sea factible para solucionar el problema que la gente tiene, porque si la gente compra esta cosa y se automedica, lo hace porque tiene una necesidad, no es porque quiere disfrutar de... es diferente la automedicación de un fármaco que busca un efecto en tu bienestar psicológico que uno podría llamarlo automedicarse con una sustancia química para pasarlo bien, ¿no? Claro. Doctor Ricardo Araya, agradecerle nuevamente esta conversación muy importante, aquí siempre en Canal 24 Horas, estamos atentos y revisando lo que sucede en términos del contexto de la salud mental. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, doctor. Encantado. Que le vaya muy bien. Buen día, un placer. Buen día. Buen día, un placer.